¿Sabes lo que pasa? Que han salido ahora mismo el trailer de la película de Spiderman, que es la ultra polla, porque es la ultra polla, y el resto se quedan un poquito cortos. Aunque la transformación me flipa. La transformación me puto flipa. Uy, no he colocado la cámara. La transformación me puto flipa. Es que le sale de dentro, tío. Le sale de dentro, es increíble. Ducati, publicidad. Buena publicidad. BAT GOSH. Estoy un predador. necesito ser libre. tienes queование de control de tu aggression, o ya te vas a convertir a palla de 51. El OZUGAMER Muchísimas gracias por el follow La verdad, te digo una cosa Este actor para Carnite Bueno, para Cletus Kasady Me parece un acierto que te cagas Me flipa Además que en cuanto lo vi Dije, es que es él Es que tiene cara de loco Es que lo va a hacer muy bien Este, si no me equivoco Era el de Quiero mis putos Twinkies En Bienvenidos a Zombieland Ha sido salir Spiderman Y el resto de trailers Han pasado a segundo, tercer, cuarto, quinto Y octavo plano Así de claro ¿Qué calidad? Me agradó tu webcam Pues es una puta mierda Así de claro, te lo digo O sea, esta webcam es basurilla ¿Vale? Esta webcam es basura De hecho, le tengo una tirria Que en cuanto pueda me la cambio Y te lo digo de verdad En cuanto pueda me la cambio Continuemos Me quiero poner un poquito quisquilloso ¿Vale? Pero creo que la película Va a estar muy bien Pero me quiero poner Un poquito quisquilloso En este momento ¿Vale? Me quiero poner un pelín Un pelín Un pelín quisquilloso Solo un poco ¿Vale? En esta película Está claro que Cletus Kasady Agarra el simbiote Porque muerde A Eddie A Eddie Creo que Han metido un poquito la pata En la historia original Eddie también está en la cárcel Pero tiene a Venom En el cuerpo Y dice Sí, claro Aquí me voy a quedar yo Revienta la pared y sale ¿Qué pasa? Que en la que revienta la pared Un trocito de Venom En plan una gotita de Venom Se queda pegada En un trozo de pared Y le cae a Cletus Kasady En una herida Que tiene En una herida abierta Y se mezcla Con la sangre de Cletus Y se supone Que la mezcla de Venom Con la sangre de Cletus Que es un puto psicópata Es lo que origina En una masacre a Carnage Esto de que le muerda Y le chupe el simbionte Entonces Si un perro muerde a A Eddie Brock Se convierte En el siguiente simbionte perro Es que es muy raro eso Eso de que le muerda Y le chupa Y le saca al Venom Venom pa' mí, ¿no? Chupito de Venom No, no me cuadra Es lo único que le pongo pega Porque la película Tiene muy buena pinta Pero eso de Me tomo un chupito de Venom No me cuadra Personalmente Luego ya cada uno No me quejo tampoco Es otra Es otra historia Simplemente Pero creo que Venom Es más inteligente Que meterse en la boca De una persona Que le muerde, ¿no? Yo creo que Venom No es tan tonto Creo Una peli de la máscara Pero fiera los cómics Sería de mi vida sangrienta Pero a ver Si no me quejo del todo No voy a decir Que la película Va a ser un asco por esto Pero creo Que precisamente Venom No se metería en la boca De alguien que muerde El cuerpo de Eddie Ni mucho menos La arrastrarían En contra de su voluntad Yo creo Creo que Venom No es tan tonto Ni tan vulnerable De que le muerdas Y se lo saques O sea Tú le ¿Cómo lo digo en Twitch? ¿Tú haces un examen oral Con Eddie Brock Y te llevas a Venom Puesto? No creo, ¿no? No creo Pienso Quiero creer que no Pero qué bueno Que la película Va a estar bien igual Es que la transformación Me flipa, tío Examen de prostata A Eddie Y se lo haces A Venom De paso Pues en la primera peli Se pasan a Venom Besándose No De repente a Venom Lo cual me parece feo Porque la película La primera película De Venom Es un poquito floja ¿Vale? Vamos a dejarlo así No le pasa el bicho Besándose Sino que Venom Le entra un ataque De un sentimiento De repente hacia Eddie Y de protección Pero se mete En el cuerpo de la chica Para tener un transporte Y llegar hasta Eddie Y digamos que Al darse el beso Coge Venom Y dice No, pues venga Me cojo ahora Al cuerpo de Eddie Pero no es que por el beso Se lo transmita Agarrándose la mano O simplemente saltando Venom Hacia el cuerpo de Eddie Lo hubieran hecho igual Pero querían meter ahí Un poquito de De salseo De Eddie besándose Con una Venom mujer Que digo yo Que algún fetichista De esto habrá Sí, seguro que lo hay Seguro Bueno, tampoco es tan importante Simplemente otra manera De contar la historia Y ya está Seguimos Uf, me encanta eso De que deje el agujero Para las balas Que realmente es un acto De chulería Porque por mucho Que le peguen las balas No le van a hacer nada Y la música También me parece Bastante encantada Dios Es que más tiene pinta De que le han hecho Muy poderosa Es que si lo hacen bien Hostia puta Con la película Pedazo Pedrolo Toma hostia En parte No me gusta Que el alivio cómico Sea Venom Todo lo contrario Venom debería ser La cosa más seria del mundo Que el alivio sea El alivio cómico Sea Que el alivio cómico Sea Venom Ya veremos Cómo sale la película Creo que va a salir bien Porque solamente Con la presencia de Carnage Yo creo que va a salir muy bien Pero el alivio cómico No debería de ser Venom Venom nunca ha sido Un alivio cómico Venom siempre ha sido Una putada Tener a Venom Ha sido siempre una putada Pero ya veremos Cómo sale Ya veremos Tengo esperanzas Tengo muchas esperanzas Digamos que aquí Venom Está empezando Yo por ejemplo La colección que tengo De Venom Venom ya está En las últimas Está literalmente Hecho una mierda Porque ha pasado por tanta gente Y ha pasado tantísima mierda Que el simbionte Está en las últimas Pero Venom ya ha pasado Por tantísima gente Y ha adaptado Tantas actitudes De tanta gente Que Venom es medio bueno Medio le obligan Pero hace cosas buenas Pero si este es el primer Venom No debería de ser Un alivio cómico Debería de ser Un hijo de la gran puta Pero no dejan de ser Alternativas Sí También es verdad También tenemos que tener en cuenta Que esto es una historia Alternativa de Venom Pero eso Venom de primeras Nunca ha sido algo bueno Nunca ha sido un graciosete Nunca ha sido un Ja ja Mira me soy simpático No Venom ha sido Venom Que te hace muy fuerte Pero saca lo peor de ti Si es que la cosa está En que Venom Saca lo peor de ti Y en este caso No En este caso Transforma a Eddie Brock En un superhéroe Por eso la primera de Venom Chirría un poco Pero esta segunda Pinta mejor Venom es un parásito A fin de cuentas Efectivamente No te cuenta chistes Se alimenta de ti Se alimenta de tu odio Y por eso saca lo peor de ti Y por eso Las películas de Toby Maguire Estaba muy bien hecho Porque en ese preciso momento Peter Parker Estaba pasando por un mal momento Tenía mucha mierda encima ¿Y qué le pasa? Se le engancha a Venom Y saca a relucir Toda la mala hostia que tiene Y se transforma en un capullo Siendo una persona muy buena Y se transforma en un capullo ¿Por qué? Porque Venom Saca lo peor de ti Y de repente A este hombre Le transforma en un superhéroe Que salva a la ciudad No me convence mucho A mí personalmente No me convence mucho ¡Suscríbete al canal!